Van Damme acaba de llegar tremendo paquetote, negro, grueso y bastante grande, como les gustan. Y no solo es este, son dos. Como spoiler, las personas que me enviaron estos paquetes son los mismos creadores de esta bestialidad. La One Explorer, ya saben lo potente que es y verdaderamente es bastante buena. Pero el día de hoy me han enviado esta, es una tableta que promete ser bastante innovadora. Y dentro de todo es algo raro, ya que nunca lo había escuchado en mi vida. Así que sí, el día de hoy vamos a abrir un paquete bastante raro e innovador. Si les interesa ver este paquete que me ha enviado la gente de One Explorer, quédense conmigo que enseguida comenzamos. Ah, si tú eres de los que dicen aquí en los comentarios, hey, expecto, regálame un Xbox Series Z, no te me aguites, te daré unos consejos para conseguirla. Descárgate esta app en Venomo. Podremos invertir y hacer trading inteligentemente, solo necesitas ser mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos. Y si estás medio un güey, no te preocupes, en la descripción te dejaré mi link con mil dólares ficticios, para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras. Si quieres consejos para invertir, sigue a Venomo, que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos. Sin más que decir, sigamos con el video. Vamos a empezar porque banda, estoy muy confundido. Aquí en mis manos tengo un paquete muy extraño. Es una tableta gráfica, una tableta, una laptop, laptop gamer, es un montonal de cosas a la vez y estoy muy confundido. Por eso, ya estuve probando por bastante tiempo las funcionalidades de esta cosa y el día de hoy se las vengo a enseñar. Y completa, la negra. Sí, ya, basta de albures. No sea grosero, señor. Vamos a abrir el primer paquete porque son dos, es uno grande y uno pequeño. Vamos a abrir estos dos. Aquí, como pueden apreciar, tenemos un teclado. Sí, un teclado, pero van a decir, viene roto, qué chinga. No, les voy a explicar cómo es esto. Este teclado es magnético. Miren, quiero que observen, se dobla solito, está bastante bueno. Esto me recuerda a su otro producto de One X Player, que es la One X Player. La consola me la mandaron, pero yo por aparte compré este. Miren, este es un tecladito para la consola. Nosotros simplemente se lo ponemos en la parte de abajo, vean, y se pone solo. Ya con esto, simplemente la paramos y nosotros podemos hacer aquí tareas. Aquí tiene el mousepad, tiene todo, tiene un teclado bastante funcional. Y no sé, lo quería comentar porque se me hace algo bastante curioso. Ya que hicieron su versión, pero para la tableta, vean. Es igual, pero este se ve de mejor calidad. Y también en el paquete nos venía este lápiz táctil, miren. Este no venía con empaque ni nada, pero les voy a explicar por qué. Esta como que es una versión para prensa, para la gente que hacemos videos y demás. Entonces, como es una versión algo temprana, algo diferente a lo que a ustedes les va a llegar a casa. Si es que la llegan a comprar. Así que no seguían mucho de este empaque. Pero bueno, aquí tenemos teclado y tenemos lápiz táctil. Ahora sí, vamos con lo mero bueno. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Ya se ve algo toqueteada porque ya la estuve ocupando como una semana. Para darles una opinión sincera y todo lo que podamos hacer. Sacamos la tableta. La tableta tiene un protector. Vean, aquí tiene una mica. No sé si se puede apreciar. Y esto lo menciono porque ya está algo rayada. El contenido de la caja, chéquense, no es más que el cargador. Y supongo que aquí va a traer otra cosilla. Le planean meter otra cosa porque miren. Está el hueco para otra cosa, pero esa cosa no me la incluyo. Aquí tenemos el cubo de carga. Como pueden observar es bastante pequeño. Literal, es como el de un celular. Es muy pequeño para hacer de una laptop, tablet y eso chingada madre que es. Es muy pequeño y tenemos un cable de buena calidad al parecer. Tenemos la que viene con el grabado de la One X Player. El cable se ve bastante bueno. Es como de uso rudo, así que se agradece bastante. Ahora sí, aquí en nuestras manos ya tenemos la tableta, laptop. El modelo en específico es la One Netbook T1. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Las especificaciones de esta tableta son las siguientes. Trabaja con un CPU Core i5 de 12ª generación. Aunque este puede ser un Core i7, depende de nuestro presupuesto. Y una GPU Intel Iris Xe. Además de 16 GB de RAM LPDDR5 en dual channel en módulos de 5200 MHz. Además de incluir una pantalla IPS 2K con 4096 puntos de presión. Con una batería de 12.000 mAh. La cual en uso rudo nos puede durar hasta 3 horas. Y en situaciones normales y uso multimedia hasta 8 horas. Y esta tableta está construida a base de aluminio. Lo cual la hace muy bonita y pesa tan solo 980 gramos. Lo cual sí, lo hace un dispositivo muy ligero. Después de ver las especificaciones de la tableta, laptop o lo que sea. Ya por fin vamos a ver el review de esta. Algo que me da mucha curiosidad y se ve algo medio raro que nunca había visto. Es que dejaran las bisagras al aire libre. Quizás no es muy bueno del todo. No sé qué tan bueno sea, pero se ve raro. Pero tiene una funcionalidad bastante buena. Miren, esta es como el soporte común o de Nintendo Switch. Como pueden apreciar. Aquí la podemos poner para jugar unas partidas, yo que sé. Y se ve bastante bien. No sé si quieres ponerla así, de esta manera. A lo mejor te acomodas más viéndola directamente. O ya si quieres dibujar incluso, la acostamos. O la podemos poner un poco inclinada, algo así. Y dibujar. Pero no soporta del todo, ¿verdad? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Quizás por ahí va un punto negativo, pero a lo mejor la versión final ya cambia. Pero se los quería mostrar. En cuanto a puertos, en la parte superior izquierda tenemos un puerto USB 3.0. Se ve bastante bien. Al lado tenemos un tipo C. Y hasta abajo tenemos un HDMI. Un mini HDMI. En cuanto a este puerto, sí, está bastante bien. Puedes poner uno de alta velocidad. Porque esta tableta es capaz de reproducir contenido nativo de 4K. Es decir, no vas a jugar juegos en 4K. Ni hacer nada de ese estilo. Ni editar en 4K tanto. Pero sí podrás ver contenido 4K en tu televisor. Lo podrás conectar por HDMI. Y créeme que sí va a dar la talla. Ya que es completamente capaz. Así que hay un punto negativo bastante bueno. En cuanto a la parte inferior, tenemos este conector magnético. Que es para conectar el teclado que ya les había mostrado. Ahorita les voy a dar una demostración de cómo es que se conecta y eso. Y pues ahorita lo van a ver. En cuanto a la parte superior derecha, tenemos un puerto USB igual 3.0. Tenemos un jack para audífonos y posiblemente micrófono. Aparte un puerto de expansión de memoria SD. Más los botones de subir y bajar volumen. Y esta madre de la bisagra. Que les digo, se ve algo feo. Pero pues ahí está. Y en la parte superior derecha, igual en la parte de arriba. Tenemos el botón de encendido. Ahí lo pueden apreciar un poco mejor. Tenemos la salida de aire de los ventiladores. La salida de las bocinas. Y pues ahora sí. Creo que ya llegó el momento que todos estábamos esperando. Ya después de la revisión y todo eso. Vamos a probarla. Y bueno banda, ya tenemos la tablet aquí encendida. Como pueden observar, tenemos Windows 11 instalado. Sé que muchos no están acostumbrados. Y yo tampoco. Ya que es un sistema operativo relativamente nuevo. Pero sí. Podemos cambiarle el sistema operativo. Yo en este caso estoy acostumbrado al 10. Pero, pero. Como este va a ser mi laptop de viaje. Que voy a ocupar de vez en cuando. Ahí para bobear. Ver películas. Cuando está acostado. Yo qué sé. Veo que es una muy buena oportunidad. Para ocupar Windows 11. Eh sí. Quizás para ustedes también sea muy buena oportunidad. Así que le voy a dejar el sistema operativo de Windows 11. Soy fan de este hombre. Esta laptop se podría decir que es 3 en 1. Y les voy a explicar por qué. La primera funcionalidad que tenemos es como tableta. Así como la están viendo aquí en pantalla. Literal. Nosotros podemos abrir aquí, no sé. YouTube. Empezar ahí a navegar por la red. Ver algunos videos. Hacer bastantes cosas. Podemos ver Netflix. Ver Prime. Como una tableta común y corriente. Incluso jugar juegos táctiles. En sí podemos hacer de todo. Ya si queremos ir al extremo. Instalar un emulador de Android. E incluso Play Store. Juegos de Android. Hacer bastantes cosas. La siguiente funcionalidad. Que es algo más profesional. Y es llevar esta tableta común y corriente. Llevarla al nivel de una laptop. Pero no una laptop común y corriente. Con un simple movimiento. Quiero que escuchen el sonido. Es satisfactorio, eh. Hay paja. Vale chicos, hay paja. Lo podría escuchar todo el día. Uno pensaría que armar esta tableta, laptop, lo que sea es complicado. Pero créeme que se arma sola. Literal. Solo la pegas y ya. Es algo bastante bueno y es un punto negativo. Positivo, pendejo. No sé hablar. Disculpen. Estúpido. En esta posición, como la pueden ver como laptop. Podemos hacer bastantes cosas. Ocupar el touchpad, el teclado. E incluso si el touchpad les molesta. Podemos conectar un mouse inalámbrico. Y ocuparlo sin ningún tipo de problema. Incluso un alámbrico. No hay ningún problema. E incluso podemos llegar a ocupar Word. Hacer aquí trabajos de la escuela. Hacer bastantes cosillas. Literal. Es un mundo infinito de posibilidades. Y una de esas posibilidades. Es una laptop gamer. Si banda. Laptop gamer. Uy, que premio doble. Algo que hay que mencionar. Es que esta tableta no está dirigida para un público gamer. Ya que si es una tableta para trabajo. Quizás de oficina. Quizás para la escuela. La universidad. Yo que sé. Pero si te quieres echar unas partiditas ocasionales. Créeme que esta tableta no se queda corta. Aquí como pueden observar. Estamos jugando Fortnite. Miren. 30 FPS estables en gráficos bajos. No les voy a decir que van a jugar en gráficos altos. Como en la One X Player. O la Aya Neonex. Pero si van a tener una muy buena experiencia. Actualmente en la Xbox One. Y la Xbox One S. Y creo que la Play 4. Juegan este juego a 30 FPS. Y pues. Básicamente sería la misma experiencia. Ya si quiero liberar un poco los FPS. Miren. Lo voy a poner a 60. Aplicar. Y tenemos unos 45 FPS. 59. Tenemos más FPS. Qué pedo. Bueno. Si podemos jugar. Que. De 30 a 50 FPS. Lo cual a mí no me gusta. Porque. Es trabado. Vean. Se traba. Así que yo prefiero. Y creo que muchos de ustedes. Preferimos jugar a 30 estables. Y ya con esto. Una mejor experiencia de juego. Esto en juegos más exigentes. Como Fortnite. Ya que si vamos a otro tipo de juegos. Como Fall Guys. Podemos tener un rendimiento. Algo mejor. Pero les digo. Esto no es un juego competitivo. O a lo mejor. Si. No se como lo vean muchos. Pero dentro del todo. No es un juego muy exigente. Que digamos. Y este juego. Lo podemos jugar estable. A 60 FPS. Sin ningún tipo de problema. Y divertirnos. Jugar ahí en la uni. En una clase libre. Hacer bastantes cosas. Verdaderamente. Y obviamente. También podremos jugar juegos. Como. El mítico GTA V. Ya saben. Este juego nunca puede faltar. En las escalaciones. Y reviews de productos. Si. Podemos jugar GTA V. Sin problemas. Tanto el modo online. Como el modo historia. Sin ninguna dificultad. Ya que si. Para este tipo de juegos. Vamos bastante sobrados. El GTA V no requiere mucho. Y si ustedes lo van a querer jugar. En esta laptop. Créanme que lo podrán hacer. Sin ningún tipo de problema. Completamente estable. Como les digo. Verdaderamente. Esta laptop. Es una locura. Y no solo le servirá. Para este tipo de cosas. También le servirá. Para cosas. Como. Edición. De video. Como pueden observar. Este short. Lo subí hace algunos días. Al canal de Spector Shorts. Por si no lo siguen. Y va perfectamente. En cuanto a edición de video. Créanme que pueden. Sin ningún problema. Además que. Como les dije. Pueden conectar un mouse. Inalámbrico. Como lo tengo conectado aquí. Y puede ir sin pedos. La vista previa. Que la tenemos. Sin la mejor total. Y vamos a ver. Como le hace. Con cosas ya editadas. Pues va bastante bien. Para hacer una tablet. Verdaderamente. Para edición de video. Nos puede rendir bastante bien. Además que este short. Pues lo edita ahí. Y no me dio ningún tipo de problema. Créanme que es de lo más fluido. Y creo que para estas tareas. Vamos bastante sobrados. Si corremos GTA V. Que no podremos hacer. Además de la última utilidad. De todas. Como tableta gráfica. Como pueden observar. Funciona bastante bien el lápiz. La pantalla tiene más de 4000 puntos de presión. Por lo que si. Funciona mejor que una pantalla normal. Además de que es 2K. Y podemos tener una muy buena resolución. Aquí tenemos un programa de dibujo. Que se llama Medivine. Y pues mi novia. Sabe hacer dibujos. Y todas esas cosas. Miren. Si les gustan sus dibujos. Aquí va a estar apareciendo su TikTok. Por si la quieren seguir. Y ahorita. Se va a hacer un dibujo. Para que vean. Como puede funcionar. Y que tanto puede funcionar. Como una tableta gráfica. Ver si verdaderamente. Vale la pena. Así que. Pues se va a echar el dibujo. Como pueden apreciar. Mi novia se puso a dibujar. Estuvo dibujando. En promedio. Como unas 2 horas. O un poco más. O un poco menos. Pero por ahí va. Pero díganme algo. Ustedes por esta. Simple cámara rápida. Pueden adivinar. Que es el personaje. Que está dibujando. Déjalo aquí en los comentarios. Sin hacer ninguna trampa. Si le atinas. Te voy a darme en corazón. Aquí abajo. En los comentarios. Así que. No hagan trampa. Perros. Si le atinaron. Felicidades. Es el Demogorgon. De Stranger Things. Como actualmente. Se está estrenando. La cuarta temporada. Que lo siguiente. Sale el primero de julio. Elegimos. Al Demogorgon. Que dicen. Le salió. Califiquen su dibujo. Aquí abajo. En los comentarios. Y pues aquí abajito. Les voy a dejar su TikTok. Para que chequen sus dibujos. Y todo eso. Pero. ¿Qué opinan? ¿Esa tableta funciona como tableta gráfica? Los escucho aquí en los comentarios. Así que vamos. Con el final. Y bueno banda. Aquí estoy en una partida de Fall Guys. En sí. Solo quiero concluir en algo final. Y es que. Sí. Esta tableta nos puede servir un poco. Para el ámbito gamer. Ya que sí. Podemos correr juegos como Fall Guys. Incluso. Dead by Daylight. GTA V. Y juegos no muy exigentes. Para este ámbito gamer. Y ya juegos como Fortnite. Yo que sé. Warzone. Juegos más competitivos. Y mucho más pesados. Nos puede servir en gráficos bajos. Pero ser jugables a 30 FPS. Como jugábamos hace algunos años. En la 360. O en la One. Nos puede servir bastante bien. Y créanme que no vamos a tener ningún problema. Siento yo que para algo ocasional. No tan profesional. Está bastante bien. Además que para emuladores. Nos puede dar la talla bastante. Ya que nos puede correr todos los emuladores de cajón. Que me sé. Playstation 2. La Nintendo Wii. El PCP. La 3DS. Los Nintendos. Obviamente los de los emuladores de la NES. De la Super Nintendo. En sí. Puede correr de todo. Y pues para una máquina emuladora. Puede ir bastante bien. Aunque. Ya nos va a empezar a fallar. Con emuladores más actuales. Y muy mal optimizados. Como sería el de Xbox 360 o Playstation 3. Que están en pleno desarrollo. Pero. Igual y si nos puede correr los juegos en 2D. En sí. Es una máquina bastante potente. Y por eso la recomiendo bastante. Ya que no va dirigida por un ámbito gamer. Sino como. Más estudiantil. Algo un poco más profesional. Que les diré yo. Incluso. Si ustedes la quieren ocupar. Para ir a la universidad. Les puede servir bastante bien. Ya que. Es más delgada que un cuaderno. Les cabe. Sin problemas. En su mochila. Y la pueden llevar ahí. En sus útiles. Sin ningún problema. La dice ha preocupado tanto por mí. Además de que. Si ya lo quieren llevar. Algo más profesional. Como. Ocupar programas de programación. Yo que sé. Java. C++. O incluso. Robot Decay. O algunos programas. Ya. Más elaborados. E incluso. Para programas. Ya de diseño. Yo que me sé. Photoshop. Illustrator. AutoCAD. Como algo más de diseño. Ya que nos puede ayudar bastante. El lápiz táctil. En sí. Puede ser de bastante ayuda. Y pues ya para un ámbito. Más profesional. Nos puede ayudar bastante. Incluso. Para llevarla de viaje. Como les digo. Es muy. Pero que muy. Ligera. Y delgada. Solo se los dejo ahí. Créanme que. Les puede servir. Para muchas cosas. Y si son gamers. Igual como yo. Les puede servir. Ocasionalmente. Para jugar algo. Igual si se van de viaje. Les sirve bastante bien. Además de que sirve muy bien. Como medio de entretenimiento. Es una perfecta opción. Y les puede servir. Sin problemas. Yo se los dejo ahí. Recuerden. Yo soy. Xpector. A.K. El dios de esta basura. Y actualmente. Estoy subiendo. Este tipo de videos. Gracias a ustedes. Ya que la gente. De One X Player. Volvió a confiar en mí. Al parecer. Según yo. Soy de los primeros canales. De habla hispana. En subir este dispositivo. Y eso. Gracias a ustedes. Que me han estado apoyando. Así que banda. Si les gustan. Este tipo de videos. Revisando productos. Innovadores. Como este. Revienten el botón de like. Y si lo quieren comprar. Comprenlo. Y ya me dicen. Que les pareció. Además de que. Aquí abajito. Tendrán el link de compra. Por si lo quieren comprar. Con mi código de descuento. Así que. Pues ahí les dejo la información. Y yo soy Xpector. Y nos vemos. En un próximo video. Hasta otra. Soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente. Parece negligencia. Logran tener paz. Pero la tienen con guerras. No hay misericordia. Si blasfeme es mi existencia. Hipócrita. No lo creen así humanos. Si el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso? Es que ya lo olvidaron. Deja a Jesús en las uñas. Y lo llenaron de clavos. Soy. No lo... Si.